¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué dices, chaval? ¡Si me he quedado de perlas! ¡Mira! ¡Hostias, no! ¡Ha sido de rebaja sin avisarme! ¡Y encima me has copiado! ¡De copiar nada! ¡Al igual te has copiado tú de mí, chaval! ¡No! ¡Siempre me copias tú a mí! ¡Mira! ¡Igualito! Bueno, la verdad es que... ¡Coño! ¡Porque somos del mismo equipo, chaval! ¡No lo mismo te vas a cambiar! ¡Qué ridículo! ¡Y una mierda pincha en un palo! ¡Te cambias tú! ¡No! ¡A mí me quedó como un chifuich! ¡Sin pide! ¡Gracias! ¡Eckillo! ¡Nos vemos mañana en el entreno! Por cierto, no sé si os habéis ido a cuenta, pero vais vestidos iguales. Yo de vosotros haría que uno de los dos se fuera a cambiar. ¡Vaya ridículo! ¡Es lo peor que te puede pasar! ¡Encontrarte a alguien vestido igual que tú! ¡Eso les pasa por ir de rebaja! ¡Yo compro la ropa antes! ¡Tengo mi propio estilo! ¡Eh? ¡Eh? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!